¡Nedie Edna! ¡Berbucón para su servicio de la ley! ¡Dame sus llaves! ¡Lo estacionaré yo mismo! ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué va a hacer eso? No nos han dado ni un auto en todo el día. ¡Organizaste una gran recepción, Marge! Es como el recuerdo feliz en una película policiaca. Gracias. Y bueno, todos se están divirtiendo. ¡Helen, come un canapé! Hay suficientes para todos, pero no demasiados. ¡Nada de ligues raros! ¡Llámame! Me casé con el mar, pero también tengo dos grandes lagos. No diré cuáles, pero es raro los superiores que son. ¡Sí, mi Dios! ¡Terminó la fiesta! ¿Quieren pastel?